La directora de Oga conforme a Guarujines que establece el artículo 26 del Código Procesal Penal de Entre Ríos es decir, para dar trámite a las excepciones que se dedujeran en este legasco en la contestación que hiciera la defensa al requerimiento de la persona juez Así que le doy la palabra a la doctora Vero directamente para que exponga en relación a su escrito Sí, gracias doctora La defensa, esta defensa entiende que no se dan las condiciones objetivas de disponibilidad para llevar adelante este proceso Esto fue planteado oportunamente ante la Fiscalía a quien expresamente se le indicaron varios hechos que determinan esta circunstancia que opta a la persecución penal a nuestro criterio En primer lugar, se le indicó a la Fiscalía, y lo volvimos a ratificar al formular esta oposición que el señor Enrique Isaac Sussevis, responsable económico-financiero del partido político Cambiemos no fue quien solicitó el subsidio y el aporte no reintegrable para diferenciar Esta distinción no se formula por parte de la Fiscalía pero creo que corresponde acá empezar a hablar con propiedad en cuanto a los alcances de los distintos decretos el 28-92 y el 37-43 que con relación a la literalidad de los mismos la Fiscalía cree ver la comisión de un hecho delictivo por parte del defendido cosa que nosotros negamos ¿Y por qué lo negamos? En primer lugar, el señor Enrique Sussevis no fue quien solicitó ni el subsidio ni el aporte no reintegrable Estos fueron solicitados por los apoderados, por los responsables políticos del partido Cambiemos al igual que el resto de los partidos políticos En esta primera objeción advertimos que no hay posibilidad alguna ya desde el inicio de la situación de cómo se va desestadelando que se le puede imputar algún tipo de adir a nuestro defendido tanto en la solicitud como luego en la aplicación concreta del gasto y luego en la rendición de cuenta Con relación a la percepción tanto del subsidio como del aporte de los decretos 28-92 y 37-43 respectivamente señalamos que cuando se firman los recibos de dichos decretos no estaba la constancia, el instrumento, digamos, la literalidad del decreto en sí Estos decretos fueron publicados en el boletín oficial con posterioridad, con mucha posterioridad Concretamente el 28-92-2015 fue publicado el 23 de marzo de 2016 Luego vamos, decimos a la ministra, doctora, a incorporar esta constancia de boletín oficial para que quede acreditada la fecha de publicación de dicho decreto Otro tanto ocurre con el decreto 37-43-2015 que fue publicado el 17 de mayo de 2016 Es decir, con muchísima posterioridad, meses después al año siguiente se podría decir que toma conocimiento el partido político Cambiemos y eventualmente también Zusebic el destino que tenía el decreto Es cierto que en la petición por parte de los apoderados que reitero, no lo había firmado Zusebic se consignaba impresión de boletas Esto, quiero ser también muy claro, doctora Los otros partidos políticos con representación y acreditación jurídica o personalidad jurídica en Nuestro Ríos también solicitaron aportes similares, superiores en algunos casos con la particularidad que todos rindieron cuenta de los mismos con una factura de una imprenta que supuestamente imprimió la totalidad de las boletas que insumió incluso con los centavos de los importes consignados de los decretos según constancia obrante en el Tribunal de Cuentas de las rendiciones de cuentas de estos partidos políticos Esta conducta, y esto no quiero dejar de ser un lado sospecha claramente sospechosa es decir, claramente sospechosa pero el Tribunal de Cuentas decidió no darle ningún tipo de investigación es decir, determinar si realmente se había impreso la cantidad de boletas que consignaban las facturas por el contrario, la actitud del Partido Político Cambiemos y a través de su SEVIS fue efectuar una rendición de cuentas absolutamente transparente con la constancia total de los gastos efectuados y el destino que se les dio con las facturas respectivas también lo cual es absolutamente comprobable porque todos fueron pagados con cheques es decir, todas sumas que han sido bancarizadas podría decirse que hay un ARDI si alguna de las facturas fuera falsa si hubiera sido, digamos, una factura de favor o algo que no ha sido ni siquiera sospechado por parte de la Fiscalía y mucho menos por el Tribunal de Cuentas entonces, claramente la confrontación y esto es una particularidad a veces con la que nos encontramos en Argentina la picardía está fuera de la persecución penal y la transparencia aparece perseguida penalmente una cosa bastante cuestionable, digamos y eso creo que no nos permite a veces cambiar algunos paradigmas que tenemos y que nos condenan definitivamente como país y como sociedad otro aspecto que también me parece importante señalar es que esta revisión de cuentas estaba siendo analizada, cuestionada eventualmente por parte del Tribunal de Cuentas en el medio de las PASO de este año aparece una investigación oficiosa de la Fiscalía con una enorme publicidad mediática en días previo a las elecciones por parte de diversos periodistas incluso familiares de algún fiscal presente concretamente el señor Federico Marvacio familiar del fiscal Marvacio que es presente todos con una gran, digamos, connotación política con lo cual entendemos que se distorsionó de alguna manera la investigación penal con la mediantez periodística que se le dio al caso ¿por qué? porque este es un hecho de índole administrativa en todo caso es decir, el Tribunal de Cuentas le hará la reclamación y el pertinente requerimiento de evolución si así lo considera de hecho, no entendemos que aparezca acá ni por asomo la posibilidad de la persecución penal de hecho, en el peor de los casos aparece un error de prohibición como lo hemos señalado en nuestra oposición a la elevación que formula la Fiscalía así que por todos esos elementos nosotros sostenemos, ratificamos nuestra oposición e instamos el sobreseguimiento de nuestro estado pendiente quiero señalar también con fecha 22 de agosto nuestro defendido desistió del recurso de revisión que había planteado en el Tribunal de Cuentas eso también nosotros lo informamos y esto fuera quiero de toda que quede al margen cualquier tipo de especulación nosotros no teníamos conocimiento que el Tribunal con anterioridad había con fecha de 13 de agosto había rechazado el recurso de hecho, no nos había notificado esta notificación se produce el mismo día que nosotros estamos presentando el desistimiento prácticamente a la misma hora es decir, esto surge de la constancia de nuestro desistimiento que se presenta el 22 de agosto a las 8.50 y prácticamente en el mismo momento a las 8.45 el mismo día estaban notificando en mi estudio el rechazo del recurso de todas maneras esto quiero señalar lo que es una cuestión absolutamente circunstancial y eventualmente nosotros hubiéramos desistido de la operación o del recurso de inconstitucionalidad que mi cliente eventualmente tendría derecho frente a la resolución del Tribunal de Cuentas no obstante la situación no cambia nosotros lo que habíamos solicitado al Tribunal de Cuentas era un plan de pago para la devolución del dinero que se estaba reclamando y de hecho el Tribunal de Cuentas nos envía un comprobante para el depósito del saldo que determina que tiene fecha de vencimiento el 31 de octubre es decir que todavía está pendiente del plazo la posibilidad que el Tribunal de Cuentas nos da para pagar esta suma de dinero con lo cual con mayor razón entendemos que no existe ningún sustento para la pretensión acusatoria así que bueno con eso estamos por concluida nuestra intervención con doctora aquí y que no existe así que no existe la pretensión la pretensión y la pretensión